Muy buenas a todos, soy JuanDuan6 y hoy vamos a hablar de la camiseta número 20 de mi lista de las 30 mejores camisetas de fútbol del 2020. Ya sabéis que esta serie la estamos haciendo todos los días, así que si os gusta dejad un like, suscribíos al canal, de ver la campanita, que son dos vídeos al día a los que subo. Ponedme en comentarios si esta camiseta que os voy a enseñar ahora merecía o no merecía estar en el top y ahora sin más, vamos a empezar. Bueno, la verdad es que lo he dicho en todos mis tops de la Bundesliga, que esta camiseta del verde me flipaba, o sea, me encantaba. Me parece una camiseta super ultra mega retro, me encanta, ya sabéis que Umbro es de mis marcas favoritas. Y la verdad es que el diseño que ha hecho para el verde en breve empieza a ser un pelín simple, es genial, o sea, me encanta. Me encanta ese tono de verde, ese tono de verde es, yo creo, lo que le aporta a la camiseta que sea tan guay, que sea tan auténtica, por así decirlo. Además se mezcla con el blanco, queda genial, o sea, ya sabéis que a mí el verde a nivel de juego tampoco me suele gustar, o sea, me refiero a los equipos, porque a veces como que confundo el césped del campo con los jugadores, ¿no? O sea, no los confundo, pero como que es un poco incómodo de ver, ¿no? Pero este verde, o sea, este tono me flipa y queda muy muy bien. Además que con ese cuello que tiene, esa parte aquí como en las axilas, las sombreras y demás, un poco la parte de las mangas, ese tono es en blanco, me recuerda a una camiseta bastante retro, no he visto la camiseta en persona, pero por la tela que parece que tiene también yo creo que mola un poco ese rollo retro. Y luego para que no se quede tan tan simple, tiene como un patrón de rombos a lo largo de toda la camiseta, simulando un poco el escudo del verde en breve, que por cierto me parece de los mejores escudos de la Bundesliga, me encanta. Al igual que también me encanta la marca de Umbro, ya lo sabéis, y creo que queda genial porque al final la marca de Umbro también es un rombo, así que está todo como ultra mega conectado y sinceramente me parece una maravilla esta camiseta, estoy pensando en comprármela, lo que pasa es que si me la compro quiero que sea auténtica, quiero que sea original y esperaré a que termine la Bundesliga de este año para ver si encuentro alguna oferta de estas que son de outlet, porque la verdad que como digo me gusta mucho esta camiseta y por eso tenía que entrar sí o sí en el top, pero ahora tú me puedes decir en comentarios si para ti esta camiseta es demasiado simple, quizá no merece estar en este top, quizá sí que merece estar en las 30 mejores de año, pero más arriba, o sea me refiero en el puesto 30, en el puesto 25, por ahí, o si por el contrario crees que es genial esta camiseta y que debería estar mucho más arriba en cuanto al top, hacia arriba, me refiero en el puesto 10, 15, las 5 mejores, no sé, a mí me flipo y por eso creo que está bien escogida esta posición, pero bueno, como digo en comentarios, tú me puedes dejar tu punto de vista. Y si has llegado hasta aquí, es importante que dejes un like también, que te suscribas al canal, aquí te voy a dejar mi camiseta número 21, que también está muy bien, así que échale un vistazo, como digo, suscríbete y activa la campanita, son dos vídeos al día, así que para no perderte nada en diciembre es importante que lo hagas, sígueme en mi Instagram donde hago contenido exclusivo, muchísimas gracias por estar ahí y mañana nos vemos en un nuevo vídeo, adiós.